¿Qué te parece un evento como este? Aprovechamos la ocasión de que estamos en una etapa promocional y en nuestras radios amigas que nos han apoyado mucho, pues nos sugirieron que podíamos participar en este aniversario de La Hora Sin Nombre de 40 principales y accedimos como artista invitado a improvisar una presentación porque le tenemos un cariño especial a este país, a Costa Rica, porque nuestro primer sencillo Dime si tú te vas, entonces todavía sigue rotando muy fuerte en las radioemisoras de todo el país, seguimos dentro del top y entonces súper contentos de poder venir a, es el primer país donde tocamos en vivo esta canción. Perfecto, de hecho vimos varia gente que ya coreaba las canciones, no sé si usted lo pudo ver por ahí desde la tarima, pero ve a varios jóvenes. Sí, yo creo que uno desde la tarima uno siente todas esas buenas vibras, está rodeado de gente muy linda y que de verdad han acogido la canción y la han hecho suya. Es un fenómeno muy interesante que en Costa Rica se ha dado. Ahora estamos en una etapa de cierre de promoción donde vamos a terminar de trabajar imagen en diferentes medios de prensa, escritos y también televisivos. Y luego regreso a México nuevamente porque en el mes de agosto hacemos el lanzamiento ya oficial de viajero para América Latina, teniendo como plataforma México y vamos a también a estrenar el video que filmamos acá en San José de Costa Rica y lo vamos a dar a conocer al mundo. Entonces esto es algo muy, muy importante para viajeros, para Costa Rica y tenemos que mantenernos unidos para ir a hacer crecer este proyecto que inicia, pero inicia con buen pie. Ahí estaremos esperando ese video, entonces para mostrárselos a todos ustedes y que sigan conociendo por supuesto más de viajero. Muchas gracias. Claro que sí, Isabela, muchas gracias. Gracias a En Otro Prisma. Esperamos vernos pronto y para cualquier consulta, información puede seguirnos por Facebook. Ponen facebook.com barra viajero con dos O al final y los espero por ahí para que estemos intercambiando. Perfecto. Gracias. Perfecto. Gracias. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!